Primero de nada, pues ustedes han agradecido a los compañeros, porque me agradezco a los amigos de Napa, donde los niños que se estudian en su momento en realidad. Agradezco a sus compañeros también, por cuidarnos de ustedes y a todos por el propio compañero, así como a todos sus amigos y sus compañeras, por ser un rato y un rato y un rato y un rato y un rato. Gracias. También tenemos a Anny Rodríguez, chiquito con los brazos. Aplausos a él. Tengo compañeras que tenemos a Ana López y a Carlos Lápez. También la acompañan Taya López y López. Aplausos a él. También la acompañan Javier Hernández y la señorita Hilda Martínez. Así como también la acompañan a Ana Chiquet y a Alan López. También la acompañan la señorita Samantha Chávez y Ángela Ruedo. Aplausos a él. Aplausos a él. Tengo a la señora Juan Juan, Natalia Escareño y Uriel Isacotibelo. Aplausos a él. Aplausos a él. Aplausos a él. También la acompañan Javier Hernández y el joven Pedro Fernández. Aplausos a él. También hace el honor de acompañar Fernanda Piña y José Antonio Ruedo. Aplausos a él. 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 De igual manera, la señorita Sofía de Santa Sánchez y el joven Taviano. Aplausos a él. Aplausos a él. Y por lo mismo la señorita Vicente Medina y el jovencito Miguel Ángel Herrera. Aplausos a él. Aplausos a él. Aplausos a él. Aplausos a él. ¡Un aplauso para ellos! ¡Un aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!